Los datos son simplemente escandalosos. La pobreza y la desigualdad es el espejo en el que ninguna sociedad se quiere mirar. Pero detrás de cada cifra hay un rostro, una situación, en definitiva una vida sobre la que se pasa de puntillas. Esta semana la red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social ha querido poner sus ojos en el papel que juegan los medios de comunicación. Para ello ha contado con Rosa María Calaf, periodista, corresponsal en medio mundo y mujer que se niega a que los medios se conviertan en simples caparates. Solidarios ha hablado con ella, de pobreza y también de periodismo. Hay muchos tipos de pobreza, que la pobreza no es una sola forma, no adopta una sola forma. Y además que la pobreza no es algo que cae, que viene, que sale de la nada, ya digo, de las catástrofes naturales o de los conflictos. No, no, sale de las acciones del hombre y sale de determinadas políticas y sale de determinadas construcciones sociales que conducen, y estamos viendo que cada vez es más así, a una mayor desigualdad. Es decir, los recursos cada vez se reparten peor y como sabemos, pues cada vez un número menor de personas poseen más bienes, en fin, con respecto a la mayoría restante. Por una parte pensamos que es inevitable y que está en unos determinados sectores, pero no somos conscientes de que está mucho más cerca de lo que pensamos. y creo que se piensa siempre, pues eso, la pobreza es inevitable, es algo que va con el devenir de las cosas y no tiene nada que ver con lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues sí tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Yo creo que ese nexo, es decir, es el que los medios de comunicación deberían trabajar más. Es una cosa que no tiene que ver con nosotros, cuando ya digo, realmente muy cerca de muchísimas de las personas que seguro que nos están viendo ahora, hay pobres. Ser pobre no es estar en una choza en mitad de África, esto evidentemente es ser pobre, pero es que ser pobre en nuestra sociedad es no tener aquellos elementos necesarios para llevar una vida digna. Y, por supuesto, tener básicamente los derechos fundamentales respetados, la vivienda, la educación, la salud, por supuesto, el movimiento, la expresión, etc. Pero los derechos sociales de las personas parece que eso es otra cosa. El periodismo ha perdido lo que sería la vocación periodística, efectivamente el servicio al ciudadano, para proporcionarle los elementos de conocimiento sobre los temas esenciales con los que se va a formar una opinión y con esa opinión va a tomar decisiones. Bueno, pues ese proceso se ha perdido, ese objetivo. Y ahora, en el mejor de los casos, las empresas periodísticas, sean públicas o sean privadas, están preocupadas más que nada por hacer caja, por el negocio, por la audiencia, etc., mucho más que por la calidad y el servicio. Hay personas que, claro, no quieren decir lo que les pasa porque inmediatamente ya asumen que van a ser despreciados. No se puede comprar un móvil, no puede pagar la luz. No, no, él no tiene por qué avergonzarse de eso. O sea, tiene que explicar por qué le pasa eso. Y quien en todo caso tendrá que avergonzarse es el que está causando que esa persona esté en esa situación. O sea, es decir, que hay que invertir los factores. Y eso es lo que los medios tienen que sacar a la luz, ¿no? Y no sacar únicamente el impacto informativo de la imagen morbosa, de la imagen que conmueve y quedarse ahí. Sino que realmente no es lo que impacta, sino lo que importa, lo que hay que contar. Si una persona puede ser pobre, si no tiene, pues bueno, eso sí es bien. Porque sobre todo lo que es importante es que haya participación, ¿no? Porque es más que una conferencia. Ha sido un agosivismo. Hay responsables de todas esas cosas que ocurren. Pero luego en nuestro propio entorno también hay pobres y no viven. No somos, hay que buscar cómo solucionarlo. Porque existe una definición de esta casa de Canal Sur Televisión. Compañera, buenas tardes. De otro lado está con medios de sur, empresas y las empresas.